¡Muy buenas noches! Si ustedes nos permiten, nosotros quisiéramos ahora poder presentarles a cada uno de los integrantes de este grupo nuestro que se llama los Bricabrac. En primer término quiero que ustedes conozcan a nuestra primera voz femenina. Quiero presentarles a Paz. Tocando guitarra, también bajo electrónico y cantando primera voz masculina está Antonio Zabaleta. Muchas gracias. Tocando órgano electrónico, barba electrónica y cantando voz armonizante está... ¡Carlos Alfonso Latarre! En la batería quiero que ustedes conozcan a nuestra reciente adquisición argentina de Allende, los Andes. ¡Fernando Bermúdez! Yo soy Chinookiri, muy buenas noches. Vamos a mostrarles ahora... Vamos a mostrarles algunas canciones que han sido todas canciones muy populares y que nosotros las hemos combinado para que ustedes puedan ver el show de los Bricka Brack Tú eres quien le dio a mi vida calor y comprensión a mi corazón Eres el ángel de mi soledad Mi alma llena de felicidad Amor, entrégame tu vida Entrégame tu amor Y al fin podré vivir De todo lo que eres Tú eres toda mi alegría El sol que cada día me da tu amor Tú eres quien le dio a mi vida calor y comprensión a mi corazón Eres el ángel de mi soledad Mi alma llena de felicidad Amor, entrégame tu vida Entrégame tu amor Y al fin podré vivir De todo lo que eres Coro Jesús Coro Jesús Com schooling Arigame tu amor A stipul del amor Entreödén وال Amor Eres el ángel Aferro Y Teo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.